Ay, 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 ahora soy un payaso Ay, 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 bonita Sin tu amor, voy a hacer en esta novela el papel de payaso Sin tu amor, buscándote ahí en otros brazos Voy rumbo al fracaso, por favor No ignores mis mensajes, mis llamadas Házme caso, mi Dios Si pudieras virar el tiempo, no le habría fallado Ale, dale con sentimiento Allá está Y aunque no sube a tu lado, en el momento en mi lado En mi corazón siempre subes de aquí Aunque el tiempo haya pasado y las cosas cambiaron El amor que me dabas no se pudo morir Pensé que fui un ingrato y con mentiras te perdí La historia ha cambiado, ahora soy un señor aquí Sin tu amor, voy a hacer en esta novela el papel de payaso Sin tu amor, buscándote ahí en otros rasos fue de un mal fracaso Por favor, no ignores mis mensajes, mis llamadas Hazme caso Si pudieras mirar el tiempo no le habría fallado No seas ya en taxos, no has perdonado No esté por loco, amor, no te has equivocado Perdón te pido, si te has fallado No fue mi culpa, ni intención me he equivocado Ay, 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 ay Tu amor Buscándote ahí en otros brazos Voy rumbo al fracaso Por favor No ignores mis mensajes Mis llamadas Hazme caso Ay mi Dios Si pudiera aspirar El tiempo no le habría fallado Bellissimo Superdice Superdice No, 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 no